Señoras y señores, un cordial saludo desde el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid... ...con un ambiente como nunca, inusitado, como nunca había despertado un partido de baloncesto... ...a pesar de que estamos pasando por una temporada donde el baloncesto ha hecho un auténtico boom... ...una auténtica explosión con llenos totales en casi todos los partidos de liga y en los pabellones... ...lo que aquí ha ocurrido hoy en Madrid ha sido increíble. Ha habido más peticiones de entrada como para llenar no solamente el pabellón de la Ciudad Deportiva... ...sino un pabellón que pudiera ser tres o cuatro veces más grande. Ha habido más de 15.000 peticiones de entrada y la cola ayer en el Estadio Santiago Bernabéu... ...daba dos vueltas al estadio como no se había visto jamás. Mucha gente se ha quedado fuera sin poder entrar y a última hora la reventa funcionaba a unas cifras astronómicas. Hasta 12.000 y 15.000 pesetas se daban por una entrada para ver esta final en el partido de vuelta del playoff de la Liga... ...entre el Real Madrid y el FC Barcelona, cuyos hombres tenemos impresionados en la imagen. Ya saben ustedes que el partido de ida la pasada semana en el Palau Blaugrana... ...finalizó con el triunfo del conjunto de Lolo Sáenz por 80-65... ...pero que los puntos o la diferencia de puntos no tiene la importancia que en otro tipo de eliminatoria... ...sino que es a partido ganado, o sea, al mejor de tres partidos. De ahí que si el Real Madrid vence en este encuentro, se coronaría campeón de la Liga 83-64. Si por otro lado el Barcelona gana, se esforzaría un tercer partido que se disputaría mañana en este mismo escenario... ...y también transmitido en directo por Televisión Española, en este caso por la segunda cadena. Todos dispuestos para iniciar el choque máximo en nuestro baloncesto, el Madrid-Barcelona. Un Barcelona-Madrid nuevamente lleno de alicientes, con dos árbitros que vemos ahora... ...los señores Marceo, del Colegio Catalano y Gárate, del Colegio Medineño, que son una auténtica garantía. Lolo Sáenz por parte del Real Madrid y de Antonio Serra por parte del Barcelona, dirigiendo a sus huestes. Y los quintetos iniciales por parte del Real Madrid, el número 4, Robinson. El número 10, Fernando Martín. El número 11, Juan Antonio Corbalán. El 14, Juan Manuel López Iturreaga. Y el 15, Brian Jackson. Por parte del conjunto se dirige Antonio Serra. Saldrán número 6, Silvio. Número 7, Solofábal. Número 10, Starks. Número 14, Davis. Y número 15, Epi. Nube de fotógrafos en la pista. Todas las emisoras de radio de España prácticamente presentes aquí en el pabellón de la Ciudad Deportiva. Y como no, una vez más, Televisión Española en directo presenten todos los grandes acontecimientos... ...de los cuales el baloncesto es uno de los más importantes en esta temporada. Cientos de banderas que animan al equipo local y todo dispuesto para iniciar el partido. Con el primer salto entre dos, seguramente serán Mike Davis y Fernando Martín. El Real Madrid con su habitual uniforme blanco. El Barcelona con su habitual uniforme azul grano. El señor Marte va a lanzar al aire. Y ahí está. Balón para López Iturreaga. Primer ataque. Tapón de Solofábal. Y saca el Real Madrid. Robinson sobre Corbalán. López Iturreaga. Corbalán Robinson. Primer lanzamiento corto de Robinson al rebote. Pisacando para Nacho Solofábal. Al ataque el Barcelona que juega de izquierda a derecha. Defendiendo ahora el Real Madrid. Mike Davis. Balón para Silvio. Frente a él Brian Jackson. Silvio para Nacho Solofábal. Metiendo para Davis. Tapón de Fernando Romay. Y vamos con las defensas, Nacho. El Real Madrid está haciendo lo que ya puso en el primer partido. Defensa individual que le dio gran resultado. El Barcelona en el primer ataque ha hecho una defensa en zona 1-2-2. Canasta de Epi. Primera canasta del partido para el Barcelona por intermedio de Epi. 2-0 para el conjunto catalán. Cuando juega Juan Antonio Corbalán con López Iturreaga. Fernando Martín para Jackson. Fernando Martín. Robinson. El rebote para Davis. Más tranquilo el Barcelona. Lógicamente juega a su favor el que los nervios atenazan al Real Madrid por la responsabilidad de haber ganado en el Palau. Por salir en el tercer encuentro mañana. López Iturreaga con Corbalán. Se mantiene el 2-0. López Iturreaga lanzamiento. Primera canasta del Madrid para López Iturreaga. Empate a 2. Nacho Salozábal ordenando juego a sus compañeros frente a El Corbalán. Y primera personal del encuentro para el número 4, Robinson del Real Madrid. Recordemos que la defensa individual del Real Madrid hizo grandes estragos y fue uno de los factores decisivos en la victoria. Y vemos la falta de Robinson. Y el Madrid mantiene exactamente sus mismas pares. Tenemos a Corbalán sobre Solozábal, a Jackson, sobre Sibilio y sobre todo el gran marcaje que hizo López Iturreaga sobre Epi que fue realmente extraordinario. Atacando Chicho Sibilio. Metiéndose a la media vuelta. Tapón de Robinson. Continúa el juego. Reclamaban del banquillo que valía la canasta pero no. No bajaba el balón. Nacho Solozábal frente a Corbalán. Balón para Epi. Metiendo el balón para Davies. Es Starks. Starks. Pasos. No vale la canasta de Starks. Se mantiene el empate a 2. Juega Corbalán sobre el Nacho Solozábal. Impresionante ahora la defensa del Barcelona. Falta personal del Nacho Solozábal. Primera. De Nacho Solozábal. Ahí está en la repetición de la jugada anterior. Ya está en juego el balón. Recuperó Fernando Martín. Balón para López Iturreaga. Primera ventaja del Real Madrid. 4 a 2 en el marcador para el conjunto local. Solozábal con Starks. A Epi que se coló muy bien. Perfecta la colada de Epi personal de López Iturreaga. Vale la canasta de Epi. Tiene un lanzamiento el número 15 del Barcelona. Primera falta personal de López Iturreaga. Partido muy difícil. La afición está muy eufórica. Pero creemos que el Barcelona no puede hacer un partido tan malo como el que jugó el otro día contra el Real Madrid. En cuanto Sibilio o Epi hagan un partido afectable. El encuentro será tremendo para el conjunto blanco. Un punto de ventaja para el Barcelona. Ahora 5-4. Luego del último enceste de Epi. Es el único que ha marcado en el Barcelona. Los 5 puntos Epi. Jackson con López Iturreaga. Cortó Sibilio. Largo para Epi con todas las ventajas. Otra canasta de Epi. 7-4 para el Barcelona. Descuido defensivo del Real Madrid. Juega López Iturreaga. Jugando con Corbalán. Más nervioso el Real Madrid. Más atenazado por la responsabilidad entre su propio público y lanzamiento de Corbalán. 7-6. Uno de ventaja para el Barcelona. Nacho Solozabal. Jugando con Starks a Davis. Sibilio que recibió de Nacho Solozabal. Nuevamente el base internacional ahora Epi. Balón para Starks. Personal de Corbalán. Estamos viendo en nuestros primeros compases del partido algo que no es usual en el Barcelona. Que están pasando muchos balones a los pibos. Tanto a Starks como a Davis. Y es uno de los factores que normalmente todos los críticos critican precisamente a el entrenador Serra. Que no pasa balones y juega solamente con los aleros. Jugando Solozabal. 7-6 en el marcador para el Barcelona. Se metió Nacho. Sacó Jackson contraataque de Corbalán. Tapón de Sibilio. Recupera Corbalán. Deja que se coloquen sus compañeros. Jugando con Jackson. López Iturreaga. Se metió López Iturreaga. Tapón de Sibilio que le arrebató el balón. Conteataque rápido del Barcelona. Y dos puntos de Chicho Sibilio. Su primera canasta. 9-6. Tres de ventaja para el Barcelona. Corbalán. Sale a presionar sobre él Nacho Solozabal. Jugando con Fernando Martín. Jackson con Robinson. Ni Robinson ni Jackson han metido ninguna canasta todavía. Tocó Davis y saca el Real Madrid. El Barcelona está haciendo defensas alternativas. A cada ataque del Madrid responde con una defensa distinta. Ahora está en individual. Jugando Robinson que recibió de López Iturreaga. El balón para Starks. Saca para Nacho Solozabal. 9-6. Tres de ventaja para el Barcelona. Juega con Sibilio. Pegó en la pierna de Jackson. Saca el Barcelona de banda. Cinco minutos de la primera parte del juego efectivo. Tres de ventaja para el conjunto azulgrana. 9-6. Juega Sibilio. Sobre el Jackson. Aguantando Sibilio. Se metió muy bien Nacho Solozabal. Para atrás para Davis. Buscando la personal de los hombres de cierre del Real Madrid. En este caso de López Iturreaga. Segunda. Ahí vemos la repetición de la jugada. Como se cruza Robinson. Pasa. Sobre Davis. Y López Iturreaga le comete personal. Y dos lanzamientos para Davis. Parece que el Barcelona está dejando atrás. Esa gran desilusión de la final. De la Copa de Europa. Le vemos con fuerza. Le vemos animándose a los compañeros. Y en una defensa alternativa muy eficaz. De ahí que Jackson todavía. El verdugo. Junto con López Iturreaga y Robinson. Todavía no se haya estrenado ni tirando. Primero en ceste de Davis. Le queda un tiro. Eran tres oportunidades. 10-6 en el marcador. Para el conjunto catalán. El rebote para Robinson. Se mantiene el 10-6. Cuatro de ventaja para el Barcelona. Juega Corbalán. Sobre López Iturreaga. Robinson. Jackson. Fernando Martín. Aguantando. No vale la canasta. Indica el señor Marcel. Personal de Starks. Del número 10 del Barcelona. Ahí lo vemos repetido. Aguanta Fernando Martín. Davis Starks con él. Hay discusiones por la validez de la canasta. Protesta Lolo Sáenz. Pero no ha valido la canasta. Primera de Starks. Fernando Martín metiendo a Jackson. Que aguanta. Ahora sí. Primera canasta de Jackson. 10-8. Dos de ventaja para el Barcelona. Solo Zabal con Starks. Eteibis. A Sibilio. Tapón de Jackson. Y personal. Primera de Jackson. Cargándose de personal es el Real Madrid. Que ya tiene cinco. Ahí lo vemos repetido. Por dos del Barcelona. Tienen dos y Turriaga. Una Jackson. Una Corbalani. Una Robinson. Y en el Barcelona una Stark. Y otra solo Zabal. Va a lanzar Chicho Sibilio. Sibilio que jugó muy mal. El partido de Barcelona. Solo hizo 13 puntos. Consiguió una serie de 6 de 3 de un 46%. Y realmente no hizo un buen partido. Dos en sexto de Chicho Sibilio. 12-8. Ventaja de 4 del Barcelona. Y Turriaga Corbalan. Cruzando para Iturriaga nuevamente. Tancho de López y Turriaga. Se lleva 6 puntos en el Real Madrid. El máximo de sextadores. Epi con 7 hasta el momento. 12-10. Otra vez una canasta de ventaja para el Barcelona. Davies. Solo Zabal. Bloqueando los pibos barceloneses. Epi. En su distancia. Infalible. 14-10. A Fernando Martín. Jackson. Corbalan. Se mete. Iturriaga. Fernando Martín luchando por el peguete. Primera canasta de Fernando Martín. Y otra vez los dos puntos de ventaja para el Barcelona. 14-12. Davies. Frente a él. Robinson. Y ha habido una personal. De Robinson precisamente. Del número 4 del Real Madrid. Y es la segunda. El rebote para Fernando Martín. Saca para Corbalan. Largo para Iturriaga. Corbalan. Quiso meter para Fernando Martín. Cortó Nacho Solo Zabal. Y personal de Corbalan. Personal de Corbalan que es la segunda. Mientras vemos repetida la personal. Como se mete Nacho Solo Zabal y lo frena. Juan Antonio Corbalan. Segunda de Corbalan. La decisión de los árbitros es protestada y gran tensión. Se ha creado un ambiente muy extraño en torno al arbitraje de estos dos señores. Se dice que el señor Gáratez Casero hasta el momento no lo ha demostrado. Juega Epi. Solo Zabal. Metiendo el balón para Sibilio. Aguantando Starr solo. Primera canasta de Marcelo Starr. 16-12. Ventaja del Barcelona. Se está dando lo mismo que se dio en el Palau Braugrana pero a la inversa. Mucho más tranquilo el Barcelona. Haciendo el mejor juego. Muy nervioso el Real Madrid. Ahora tocó Fernando Martínez Sácanos a Zulgrana. Está basando su juego el Barcelona en una gran defensa alternativa. Tanto en zonas 1-2-2 como en individual. Que hasta el momento no está dejando jugar nada bien al Real Madrid. Davis. Es la primera canasta de Davis. Ya que tenía un punto de tiro libre. Solamente. 18-12. Ventaja del Barcelona. Y Turrega con Jackson. No ha probado el tiro Jackson. Tres segundos en zona de Fernando Martín. Aguantitado el señor Marse. Y tiempo solicitado por Lolo Sáenz. Muy bien de moral en este partido. Nosotros en comentarios en otros lugares decíamos que no podía ser que el Barcelona mantuviese un estado de ánimo tan pobre durante mucho tiempo. Debería de recuperar su estado de ánimo de gran equipo, de gran equipo campeón. Parece ser que Serra, a base de muchas conversaciones, lo está consiguiendo. El Madrid no está haciendo un buen partido. La defensa del Barcelona está siendo muy fuerte, muy agresiva. No está dejando a los jugadores blancos jugar con comodidad. Y tenemos así un Robinson que ha hecho tres lanzamientos y los tres fuera. El partido y además está jugando en ataque el Barcelona con los pibos. Cosa no muy frecuente porque normalmente va a ser un juego en ataque en Epi-Sibilio. Ahí está el marcador. 18-12 para el Barcelona. Falta de 11-46. Para el descanso. Está jugando Chico-Sibilio la media vuelta. El rebote para Starks. Dos puntos más para el Barcelona. 20-12. Máxima diferencia hasta el momento de ocho puntos para el FC Barcelona. Cuando juega Robinson con Jackson. Lanzamiento de Jackson que todavía no ha hecho ni uno solo de los tiros que tiene acostumbrados a la gente del Real Madrid. Solamente una canasta. Juega Starks. Balón para Epi. Sobre él siempre López Iturreaga. Saca el Barcelona. Había tocado Juanito Corbalán. 11 minutos quedan exactos para el descanso. Gana el Barcelona 20-12. Es importantísimo para el Barcelona vencer en este encuentro ya que esto le llevaría a disfrutar un tercer partido e intentar el título de Liga para poder jugar el año que viene la Copa de Europa. Mientras Marcelo Starks ha encestado una vez más para el conjunto catalán. 22-14. Robinson. Corbalán con Jackson. Primer lanzamiento desde el lateral de Jackson y primero que le entra. Exactamente. Lleva tres lanzamientos y ha conseguido dos. Lo que pasa es que está lanzando muy poco. En la defensa que le está haciendo Sibilio es muy buena. Cosa que Sibilio no suele hacer con muchas ocasiones. Y vamos a ver qué tal lo defiende. Juega Nacho Solosabal frente a él Corbalán. Chicho Sibilio. Marcado por Jackson. Se metió. Muy bien lo hizo Chicho Sibilio ahora. Sorprendiendo a Jackson y colocando el marcador en 10 puntos favorables al Barcelona. 24-14. López Iturriaga con Corbalán. Metiendo balón para Fernando Martín que perdió. Está muy bien marcado Fernando Martín. Perfectamente marcado. Lanzamiento de Pi. El rebote para Robinson. Saca para Corbalán. Contraataque. Por la izquierda López Iturriaga. Muchos nervios en el conjunto madrileño. Atenazados por la responsabilidad. De ganar el título en este partido. Eso favorece al conjunto de Antonio Serra. Ahora se va López Iturriaga al contraataque. Corbalán recupera. Aguantando ahí. Y dejando la personal. Ahora sí le cayó a solo Zabal. La verdad que hubo tres jugadores encima de Corbalán. Lo vamos a ver repetido. Se mete López Iturriaga. Corbalán viene detrás a buscar el rebote. Ahí están Epi y solo Zabal. Viene Davis a ayudar. Pero la personal le cae a solo Zabal. Que es la segunda. Y primeros lanzamientos que hace el Real Madrid en todo el partido. Ahí está Juan Antonio Corbalán fallando el primer lanzamiento. Un tiro más para el Valle Internacional. Podríamos decir que estamos viendo en pista la selección española. Ya que todos estos hombres prácticamente, salvo los extranjeros, son hombres después de esta final de liga. Hombres de Antonio Díaz-Miguel. 24-16. Quedan nueve minutos para el descanso. Gana el Barcelona. Solo Zabal con Chicho Sibilio. Cortó Robinson. Está marcando muy bien a Davis ahora. Jackson López Iturriaga. Tocó solo Zabal. Tocó el balón por debajo. Y saca el Real Madrid. Corbalán. Corbalán. El rebote con tranquilidad para Stark. Solo Zabal. Dejando colocar a su equipo. Cada uno en su sitio. Sigue Nacho Solo Zabal. Bloquean Davis. Y está el sobre Iturriaga. Fernando Martín al rebote. Saca para Robinson. Corbalán buscando el contraataque. Pero no tiene efectivos adelante. Ahora sí López Iturriaga. Robinson. Aguantando. Espectacular jugada de Robinson. Y primera canasta de Wayne Robinson. La jugada más espectacular del partido hasta el momento. Juega solo Zabal. 24-18. Eppi. Solo Zabal. Chico Sibirio. Starks. La ayudó Davis. No vale la canasta. Indica el señor Garate. Atención. No vale esa canasta. Había pasado el tiempo reglamentario. Los 30 segundos. Pero creemos que el lanzamiento fue justo en el tiempo. Lo que pasa es que al coger el rebote un jugador catalán mantuvo. Y creo que es acertado. Debe valer la canasta. Otra cosa hubiese sido que el rebote lo hubiese cogido un jugador del Madrid. Y se lo hubiese quitado algún jugador del Barcelona. Y entonces hubiese sido canasta. Efectivamente así ha sido y ha pedido tiempo Antonio Serra para cortar el ritmo del Real Madrid que había reaccionado favorablemente en los últimos segundos. Y se mantiene el marcador por lo tanto 24-18. Ahí está el señor Garate que fue el encargado de anular la canasta que se consiguió fuera de tiempo. Siete minutos, 27 segundos de juego efectivo para el final de la primera parte. 24-18 para el Barcelona. Este es el otro árbitro señor, Marche. De todas maneras Héctor creo que el Barcelona no es el mismo del Palau. Está jugando muy bien con mucha garra y va a poner las cosas. Pero lo que es muy difícil es al conjunto madrileño. Ahí está Juan Antonio Corbalán colocando sus hombres. Fernando Martín frente al Starks. A López Iturriaga, Robinson aguantando la marca de Davis con regate. Otra canasta espectacular de Robinson. Las dos últimas canastas, las dos únicas canastas de Wynn Robinson muy espectaculares. A cuatro puntos se coloca ahora el Real Madrid, 24-20. Llegó a tener el Barcelona 12 puntos de ventaja. Solo zaba el Conchito Sibillo metiendo para Davis. Canasta de Davis, la segunda en su haber. 26-20, seis de ventaja. Seis minutos y medio quedan también. Corbalán con López Iturriaga. Jackson. Seis puntos Jackson, seis Iturriaga en el Real Madrid. Nueve. El máximo en sextadores, Epi. 26-22. Solo zaba el Conetti. Chicho Sibillio. Que hasta ahora ha podido con el marcaje de Jackson. Está superando el azulgrana al jugador Merengue. No llegó al pase de Davis. Solo zaba el saco al Madrid. Está Corbalán. Robinson con Jackson. Esa es la distancia ideal de Brian Jackson. Cuando está en esa distancia y solo, sin un hombre encima, es prácticamente infalible. 26-24. Cuatro de cinco lleva Jackson. Cinco minutos y medio para el descanso. Solo zaba el... Bloquea Davis. Fernando Martín y personal de Fernando Martín. Primera personal de Fernando Martín. Lo vamos a ver repetido. Sobre el marcaje a Davis. Y se saca de banda. En primer término de la imagen, Epi. De todas maneras, da la impresión que el Madrid está empezando a forzar un poco más su defensa. Hasta el momento no era buena. Los jugadores barcelonistas estaban jugando muy sueltos. Pero en las dos últimas acciones hemos visto que el Madrid en defensa presionaba y forzaba más las acciones ofensivas del equipo azulgrana. Juega Chicho Sibillio. 26-24. Tocó a Jackson por detrás. Tapón limpio. Toro Varane. Para Jackson. El empate. Empate a 26. Nacho solo zaba con el balón. Quedan cinco minutos exactos de juego efectivo para el descanso. Epi. El rebote para Fernando Martín. Saca largo para Jackson. Juega con Corbalán por la izquierda y Turriaga. Ahora sí el contraataque del Real Madrid. Efectivo. Y primera ventaja del conjunto blanco en el partido. 28-26 para el equipo de Lolo Sainz. Ahora protesta Serra otra vez por el tiempo que había solicitado antes y que la mesa no le había hecho caso. Es normal que haya pedido tiempo Antonio Serra. Su equipo está jugando muy bien hoy. Está haciendo un gran baloncesto. Demostrando ser uno de los grandes equipos europeos. Pero el Madrid ha hecho en los últimos dos minutos una reacción que ha hecho cuatro ganastas seguidas. Ahí tenemos la última penetración con perfecto pase de Corbalán de López y Turriaga. Y así como Epi ha fallado sus últimos tres intentos. Jackson ha encestado sus cuatro últimos intentos. Lo cual le está dando esta posibilidad al Madrid no solo de acercarse a un marcador que llegó a perder de 10 puntos. Sino a ponerse dos puntos arriba. Gran partido hasta el momento de los dos equipos. Llegó a tener 12 puntos de ventaja en un momento dado el Barcelona. Y ahora la ventaja es para el Real Madrid de dos puntos. 28-26. Se va a sacar bajo tablero del conjunto catalán. No, se tiene que sacar de banda. Los hábitos habían pedido... Exacto, se tiene que sacar bajo tablero catalán. Después de la canasta de López y Turriaga. Ahí está Nacho Solozabal. Los marcajes muy decididos. Nacho Solozabal se metió muy bien. Perfecta la entrada de Solozabal consiguiendo su primera canasta. Empate a 28. Jackson con Corbaland. Jackson. El rebote para Davis. Salvó el balón que se le iba. Solozabal con Epi en su distancia. Starks. Retrasa para Solozabal. Y deja que se coloquen todos. Empate a 28. Davis Solozabal. Chicho Sibilio. El rebote para Epi. Starks. Ahora sí aguantó el marcaje de Robinson. 8 puntos Starks. 30-28 para el Barcelona. López y Turriaga. Nuevo empate a 30. 10 puntos y Turriaga. 10 puntos Jackson. 9 puntos Epi. Y 8 stars. Son los máximos encestadores hasta el momento. Davis. Solozabal. Chicho Sibilio. Recuperó Corbaland. Se va López y Turriaga. Muy largo. Recuperó Jackson. 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 Recuperó Jackson. Un palón que se iba irremediablemente. Y de forma increíble. López y Turriaga. Saliéndose ya de la pista. Lo lanzó hacia atrás. 32-30. Personal de Corbaland. Esa canasta no ha sido válida. Y atención porque es la tercera falta personal de Juan Antonio Corbaland. Esta canasta que vemos ahora no es válida. Tiene que lanzar Starks. Un Starks que lleva cuatro canastas de cuatro intentos o un 100%. Y va a lanzar ahora mismo sus dos primeros tiros libres. ¡Vamos! 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 Un solo tiro más. Y eran dos. Y falló los dos. Corbaland al rebote. Se mantiene el 32-30 para el Real Madrid. Y atención que Juanito Corbaland está con tres personales. Eso puede empezar a pesar en el Real Madrid. No vale tampoco la canasta. Ha habido una personal. De Davis. Del número 14. Es la primera de Davis. Por Baland. Que había caído la Epi. Jackson. Y personal de Chicho Sibilio. Lo vemos repetido. Empujó Chicho Sibilio. Cuando tiraba Jackson. Primera falta personal. Del número seis del Barcelona. Y cuatro puntos de ventaja para el Real Madrid. 34-30. Una defensa la que está haciendo el Barcelona muy buena. Con una sola laguna. A partir de unos seis minutos acá. Es la de Sibilio sobre Jackson. Que está lanzando a placer. 14 puntos Jackson. Máximo encestador ahora. El personal de López Iturriaga. Y es la tercera. Con esta se coloca el Madrid con dos hombres importantes. Con tres faltas personales. Corbaland y Iturriaga. Va a haber lanzamiento sobre la canasta que dirige este hombre. Lolo Sainz. Sobre el equipo que dirige este hombre Lolo Sainz. Por parte de Davies. Ahí está Mike Davies. Un hombre que se habla. Que puede ser su última temporada en el Barcelona. Incluso Stars también se habla de su posible fichaje. Por un equipo italiano. Y el marcador 34-32. A falta de dos minutos. Para el descanso. Ventaja de dos puntos del Real Madrid. Por Balán con Robinson. Personal ahora de Davies. No hemos repetido la acción anterior. Davies sobre Robinson. Está preparado Fernando Romay para entrar. Ahí está Fernando Romay. Y va a lanzar Wayne Robinson. Si consigue los dos encestes o el segundo será sustituido por Romay. Y ahí está la sustitución anunciada por Nacho. Se marcha Robinson y entra Fernando Romay. Sufrió un golpe ayer Robinson en el entrenamiento. Ha jugado con un vendaje, un pequeño vendaje. En los dos dedos centrales de la mano derecha. Y quizá yo le haya obligado a Lolo Sánchez a sentarle para darle descanso. Epi. 11 puntos. 36-34. Un minuto y medio del final. Pasos de Romay. Seguro indica el señor Marcel. Primer cambio del partido. El de Fernando Romay por Robinson. Un minuto 20. Ahí está. Sacó Romay. Pero vale la canasta. Vale la canasta. Y empate a 36. Ha valido la canasta del Barcelona. López y Turriaga con Fernando Martín. Y Fernando Martín que estaba muy remisional en ceste consigue su segunda canasta. Nueva ventaja de dos puntos del Real Madrid. 38-36 como reza el marcador. Menos de un minuto. Sigue Nacho Solozabal. Chicho, Sibilio. Epi. Aguantando la posición de balón en el Barcelona. Starks. Epi. Se mete Starks. Y completó Davis. Remachando el tanto y colocando nuevo empate a 38 ahora en el marcador. 25 segundos. Va a agotar la posición de balón hasta el final del Real Madrid con seguridad. Corbalán con Jackson. Corbalán nuevamente. Diez último segundo lanzamiento de Jackson. Ventaja. Cinco segundos. Va a encestar Epi. Y no encestó. Cuando lo tenía fácil. Lo tenía fácil Epi. Y haberse ido al vestuario con ventaja al Barcelona. Se llega con empate a 38 puntos. Un resultado que nos dice bien a las claras cómo ha sido el partido jugado de poder a poder por los dos equipos. Mucha defensa. Mucha defensa en los dos. En los dos grandes conjuntos españoles. Poco el tanteo porque las defensas, hay que insistir, ha sido muy fuerte. Y creemos que hasta el momento un arbitraje muy aceptable de los señores Marce y Garate. Con estas imágenes del pabellón de la ciudad deportiva repleto de gente. Ya no caben más 5.000 personas en el pabellón esta tarde para presenciar esta final. Partido de vuelta del playoff de la Liga 83-64 entre el Barcelona y el Real Madrid. Hoy vamos a devolver la conexión a nuestros estudios centrales en Torre España por unos minutos. Para volver a estar con ustedes. Dándoles cuenta de las mejores jugadas de esta primera parte a la que se ha llegado con empate a 38. Pasar por una lesión. Rafael Rullán, el capitán, el eterno capitán del Real Madrid. Que ha tomado el testigo de Wayne Bravender. Del inolvidable Wayne Bravender. Antonio Martín, el hermano menor de Fernando. Que completan la plantilla que Lolo Sainz tiene en el banquillo para cualquier eventualidad. Por parte del Barcelona están los Santillana, Seara, Anza y De La Cruz. Tratando de dar ánimos a sus compañeros y dispuestos a salir juntamente con un junior que se ha traído Antonio Serra. Que es Jordi Dardé con el número 13. Que también en caso de necesidad el técnico catalán echaría mano de él. Y ahí tenemos otra jugada más. Creemos que es la segunda de Robinson espectacular que reseñábamos antes. Ahí está Robinson recibiendo de López y Turriaga. El bote frente a Davis. Aguantando, dando la vuelta por la espalda. Y encestando. Quizá las dos canastas más espectaculares del partido. Hayan sido por parte del número 4 del Real Madrid, Wayne Robbins. Volviendo otra vez a los problemas técnicos, a las cuestiones técnicas de esta primera parte. Creo que es importante señalar que vemos a un Barcelona mucho más fuerte, con la moral mucho más alta. Y demostrando que es un gran equipo, que tiene plantilla para mucho tiempo y que ya está sabiendo salir de ese bache profundo después de perder tristemente contra el Banco de Roma a la final de la Copa Europea. También es de destacar técnicamente que el Barcelona está jugando mucho, hoy mucho, mucho más que normalmente con sus pibos. Tanto Stars como Davis. Recordemos que Stars lleva una serie de 5 de 5. Y Davis 4 de 4, más 3 puntos de personal. Lo que da una idea clara de que están recibiendo balones en muy buena posición. Y es, creo yo, junto con la dirección de Solozaba, los que están dando más nivel a su juego. Y creemos que el partido está muy difícil para los dos equipos. Al Barcelona le va el ser o no ser en Europa la próxima temporada. Ya que es perentorio para ellos ganar este playoff. Clasificarse campeones de liga para jugar la Copa de Europa del próximo año. Que como reseñaba Nacho, estuvieron tan cerca de conseguir. Por parte del Real Madrid, tiene ya asegurada su participación en la Recopa de Europa como campeón. Luego de su triunfo nos tende frente al Simac de Milán. Pero si ganara la liga en este partido, lógicamente jugaría la Copa de Europa de campeones de liga. Dejando la recopa al representante como campeón de España, el CAI de Zaragoza. Esta es una canasta de Mike Davis. También espectacular, de EPI queríamos decir, en su distancia ideal. Y al Barcelona, siguiendo con la reseña de torneos europeos, si no gana la liga, le quedaría la oportunidad de jugar la Copa Corac. Teniendo como representantes en la Copa de Europa el Real Madrid, en la Recopa el CAI de Zaragoza. Y en la Copa Corac el Barcelona y los otros equipos. Que en este caso sería el Juventud de Badalona, Juventud Massana. O el CAI de Madrid. Si gana el Barcelona la liga, lógicamente jugaría la Copa de Europa. Como hemos dicho, el Real Madrid la recopa junto con el CAI de Zaragoza. Como campeón de la Copa. Y ya la Copa Corac quedaría en la participación del Juventud Massana de Badalona. El Caja Madrid. Y el Caca Blat. Esas son las posibilidades cuando todavía las espadas están en alto luego del empate a 38. López y Turriaga que se meten. Una jugada espectacular como a Pocas. Va hacia atrás. El balón. Chicho Sivillo que no llega a él. Llega Jackson. Se levanta en suspensión. Y ahí va el enceste de Jackson. Creo que han sido las jugadas más espectaculares de esta primera parte. Creemos que si el Barcelona no gana la Liga Nacional en estos dos partidos que tal vez le resten contra el equipo madridista. Está en juego la continuación, la continuidad de Starks y Davis. Aunque sus pretensiones económicas son realmente estremecedoras porque Starks, según nuestras últimas noticias, pide por tres años 113 millones de pesetas. Mientras que Davis por un solo año pide 22 millones. Son absolutamente tremendas estas cifras para el baloncesto. Y creemos que solamente la zona puede llegar a un acuerdo con ellos si juega la Copa de Europa. Pero claro, en ningún caso si tiene que limitarse a jugar la Copa Coraz. Que aún es un torneo internacional, claro, no tiene la misma entidad que la Copa de Campeones de Liga. También, lógicamente, depende del título que pueda ganar el Real Madrid para la continuación de Wayne Robinson, del que se ha hablado mucho. Que si no ganaba la Liga se marchaba. Pero aunque ya tiene en su haber el haber sido partícipe de la conquista de la Recopa de Europa. Todavía no estaban decididos los dirigentes madridistas a la continuación del número 4, Wayne Robinson. Mientras vemos repetida una jugada más de la primera parte con Epi y Starks. Marcado por Fernando Martín. Qué bien se levanta Starks. Y por encima del marcaje de Fernando Martín, lanza a canasta. Y es Davis el que remacha el tanto. Ya está todo dispuesto para que se inicie la segunda parte. Este empate a 38 puntos. Árbitro, señores, Marseille Gárate. Y el Real Madrid con Iturriaga, Corbalán, Jackson, Romay y Fernando Martín. El Barcelona con Starks, Epi, Davis, Sibilio y Nacho Solozabal. Solamente el cambio de Fernando Romay por Robinson. El único que se mantiene. De izquierda a derecha atacará ahora el Real Madrid. De derecha a izquierda el Barcelona. Empate a 38. López y Iturriaga. Con Fernando Romay. Abriendo para Corbalán. Nacho Solozabal con Fernando Romay. Jackson. Primera canasta de la segunda parte para Brian Jackson. Que deshace el empate y pone el 40-38 en el marcador para el conjunto local. Davies. Nacho Solozabal. Chicho Sibilio. Solozabal con Epi sobre el siempre López y Iturriaga. No se entendieron ahora. Y saca el Real Madrid. Largo para López y Iturriaga que se aprovecha. En los primeros segundos cuatro puntos de ventaja para el Real Madrid. 42-38. Las defensas Nacho. El Madrid sigue con su clásica defensa individual que tanto éxito le dio en Barcelona. Y el Barcelona pues mantiene también ese juego de defensas alternativas tanto en zona como en hombre. Y ahí tenemos a Sibilio que falla. Coge Davies. Y tapón con personal de Fernando Martín. Personal de Fernando Martín es la segunda. Ahí lo vemos repetido. Ante la insistencia de Mike Davies. Y lanzamientos para el número 14 del Barcelona. Es el segundo lanzamiento que falla Davies. Ahora sí le queda otra nueva oportunidad. ¡Vamos! Dos puntos de Davies. 42-40. Dos de ventaja para el Real Madrid. Por Antonio Corbalán. Jackson. Metiendo balón para Fernando Martín. Recuperó Davies. Muy marcado Fernando Martín. Y muy bien marcado por Starks. Chicho Sibilio. Solo Zabal con Davies. Que le devuelve. Epi. El rebote para Fernando Martín. Brian Jackson. López Iturriaga con Fernando Martín. Aguantando. El rebote al final. Era para López Iturriaga. Pisó la línea de fondo según indica el señor Gárate. Ya está el ataque el Barcelona. Starks. Sobre Davies. Solo Zabal. Cruzando para Chicho Sibilio. Rebote para Corbalán. Se va Corbalán con Iturriaga. Corbalán. Perdió. Solo Zabal. Completó la jugada de Chicho Sibilio. Y Epi. Corbalán nuevamente. Hay fallos en lanzamientos en ambas canastas. Y personal indica el señor Marcet. De Nacho Solo Zabal. Ahí lo vemos repetido. Cómo se mete. Mete la rodilla. Tercera personal de Solo Zabal. Iba entrar. Perico Anza. Ahí le tenemos con el número nueve. Sustituyendo a Epi. Un Epi que ha hecho en el primer tiempo cinco de diez lanzamientos. Y que llevaba dos fallados en esta segunda parte. En unos primeros minutos de esta segunda parte. Muy flojos por los dos equipos. Lanzó Fernando Romay. Completó Fernando Martín. Y ahí está Corbalán con López Iturriaga. Se mantiene el 42-40 para el Real Madrid. López Iturriaga. Tocó Fernando Martín. Saca el Barcelona. Poco se mueve el marcador. En los tres minutos de juego efectivo que llevamos de esta segunda parte. Con ventaja de dos puntos para el Real Madrid. Davis. Lo que significa a este enceste el empate a 42. López Iturriaga con Jackson. Se metió Jackson. Tapón Davis y Fernando Romay. Primera canasta de Fernando Romay. 44-42. Dos de ventaja para el Real Madrid. Solo Zabal con tres personales. Igual que Corbalán. El hombre que tiene enfrente. Y López Iturriaga. Starks. Tapón de Romay. Largo para López Iturriaga. Se quejaba López Iturriaga que le había cogido del brazo solo Zabal. Pero el señor Marce hizo seguir el juego. Juega Nacho solo Zabal. Ahí está el marcador. 44-42. Cuatro minutos de juego efectivo de la segunda parte. Chicho Sibilla frente al Jackson. A Nacho solo Zabal. Solo Zabal lanzamiento. Y completó Davis. Vamos a ver. El señor Garate para el juego. Ha dicho que sí. Ha advertido a Davis que después de machacar no se agarre del aro porque eso es técnica. Empate a 44. Fernando Martín que no sabe qué hacer con el balón. No llega Perico Anza al pase de Davis. De la misma manera que han jugado muy bien el primer tiempo. Ahora realmente los dos equipos están muy desafortunados. Y es la posibilidad de cualquiera de los dos con que juegue regularmente bien. Se podría ir fácilmente en el marcador. Juega Corbalán con Jackson. Lanzamiento de Jackson es este. En su distancia 18 puntos Brian Jackson. 46-44 para el Real Madrid. Dos puntos de ventaja. Solo Zabal sobre Sibillio. Canasta limpia de Chicho Sibillio. 10 puntos Chicho Sibillio. 46-46. Nuevo empate. Corbalán colocando a sus hombres. Y Turriaga. Jackson. Nadie va al rebote. Va Corbalán. Se aprovechó Juanito Corbalán. Ninguno de los jugadores altos. Ni uno del Real Madrid. Ni uno del Barcelona fueron a ese rebote. Y se aprovechó el que era el más bajito. En esos momentos bajo la canasta catalana. 48-46. Davis. Con Anza. A Sol de Zabal. Balón para Sibillio. Personal. Personal de Brian Jackson. No, de Fernando Martín. De Fernando Martín. Ahí lo vemos repetido. Tercera de Fernando Martín. Mucho más cargado de personal es el Real Madrid que el Barcelona. Sibillio. Le cierra el paso Jackson. Metiendo el balón para Anza. Fernando Martín. Personal de Anza. Manotazo ingenuo de Perico Anza. Y primera falta personal del número 9. Cuando va a haber cambio en el Real Madrid. Vuelve Wayne Robinson. Y se marcha Fernando Romay. Mientras vemos el manotazo de Anza. Un manotazo que realmente no debe de ser pitado en baloncesto. Porque no ha cortado el balón. No ha hecho nada. Prácticamente no le ha tocado. Los hábitos deben de empezar a darse cuenta que eso no es falta. Nuevamente Robinson en la pista. Por parte del Real Madrid cuando lleva a Corbalán. Gana el equipo blanco 48-46. López y Turriaga. Robinson metiendo para Jackson. Fernando Romay. El que fue sustituido ha sido Fernando Martín. Con tres personales. Se ha ido al banquillo Fernando Martín. Anza. Chico Sibirio. Tres segundos en zona de Starks. No vale la tanesta. En honor a la verdad digamos que ha pitado antes de que tirase Sibirio. Corbalán. 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 Se mantiene el 48-46 para el Real Madrid. Trece minutos. Quedan para el final. Se metió Corbalán a Fernando Romay. Vamos a ver de quién es la personal. Del 7 de Solo Zabal. Y es la cuarta. Había entrado Epi otra vez en pista sustituyendo a Anza. Y está la jugada anterior. Y con cuatro personales Nacho Solo Zabal. Dos en el primer tiempo y están dos del segundo. Lo que le da la oportunidad a Seara de demostrar su categoría. Aunque este año hay que reconocerlo. No está jugando lo que su nivel dice. Ya está Arturo Seara en pista con el número 5. Corbalán. 50-46. Ventaja de cuatro puntos cuando lleva Arturo Seara. Davis con Sibirio. Balón para Davis otra vez. Personal en ataque de Davis. Empujó sobre Fernando Romay. Segunda personal de Davis. Ahí lo vemos cómo mete el hombro sobre Fernando Romay. Y ya está Corbalán jugando para el Real Madrid. 50-46. Quedan 12 minutos 20 segundos de juego efectivo para el final. Frente a él Seara. Con Jackson. Metiendo balón para Robinson. Aguantando. Amagando. Personal de Davis. Personal de Davis. Cayó prácticamente encima de Robinson. Ahí lo vemos. Ha forzado muy bien Robinson la personal de Davis. Ha visto que caía. Y sobre su caída ha intentado el lanzamiento. Y es la tercera de Davis. Corbalán con López y Turriaga. Y este con Robinson. A López y Turriaga. A Corbalán. Con hasta limpia de Corbalán. 10 puntos lleva Juan Antonio Corbalán. Y 3 de 3 en esta segunda parte. 52-46 para el Real Madrid. Starks. Tocó Jackson. El señor Marseille dice que saca el Barcelona. Yo creo que sí, que había tocado Jackson. Y tiempo solicitado por Antonio Serra. El partido se le está marchando. Está jugando realmente mal esta segunda parte. El Barcelona no encuentra su sitio. No está pasando a los pibos como ha hecho en la primera mitad. Y está volviendo a eso que llaman el sistema Serra Match. Donde casi todo juego va a los aleros. Hay que reconocer también que Sevilio y Epi forman el tándem de aleros. Tal vez mejor de Europa. Pero que esta primera parte resulta que estaban jugando mucho menos con ellos. Y más con Davis y Starks. Y le ha dado resultado. Pero lo que llevamos, los 9 minutos que llevamos de esta segunda parte. Prácticamente no han recibido balones. 11 minutos 44 quedan. 52-46 para el Real Madrid. Saca al fondo de la imagen Chicho Sibilio con Epi. Chicho Sibilio. 12 puntos Chicho Sibilio. No ha podido Jackson con Chicho Sibilio en defensa. Por balance. Ahora con él. Jackson. Personal ahora de Sibilio. Personal de Sibilio. Es la segunda cremos mientras la vemos repetida. Se quiere meter Jackson bajo Canasta. Y le corta el paso Chicho Sibilio. Segunda personal de Sibilio. Jackson a Robinson. Canasta con suspense. El balón se pasó por todo el aro. Y decidió entrar. 54-48. A 11 minutos del final. Ventaja del Real Madrid. Se ahora con Sibilio. Arturo Seara corto. Balón para Robinson. Deja que Corbalán sea el que inicie la jugada. Sale a presionar Arturo Seara. Jackson, Corbalán. Robinson. Con López y Turriaga. Se mete. Saca al Barcelona. Rápidamente sobre Epi. El pase de Seara que le devuelve. Davis y Seara nuevamente. Starks. Epi salva el balón para el Barcelona. Toca Jackson y saca el conjunto azulgrana. 54-48. Se mantiene el marcador favorable al Real Madrid. A falta de 10 minutos. 15 segundos para el final. Sibilio. Se juega lentamente ahora. Ritmo marcado por el Barcelona. Exactamente. El Barcelona está jugando ahora mismo. Sin idea realmente. Aunque lucha tremendamente. Ahí Davis y consigue falta de Romay. Es la primera falta de Fernando Romay. Del número 6 del Real Madrid. Que ha sustituido a Fernando Martín. Que se fue al banquillo con 3 personales. Que mantienen con 3 personales. Corbalán, Eiturriaga. Y Davis en pista. Que es el que va a tirar. Mientras que en el banquillo del Barcelona. Nacho se los da balcón 4. Ahí está Davis. Si marca este son 17 puntos los que tiene Davis. Le queda una oportunidad. Se coloca un punto de Jackson. Son los máximos encestadores. Hasta el momento. Ahí está. 17 puntos para Davis. 12 para Chicho Sibilio. Son los máximos del Barcelona. 18 para Jackson. Máximo del partido hasta el momento. 54-50. Robinson aumenta la ventaja. A 6 puntos. 56-50. Sigue lento el Barcelona. Se hará con Sibilio. Con su característica habilidad. Y 4 puntos de ventaja para el Real Madrid. 56-52. 9 minutos 20. Y un Sibilio que está empezando a coger la onda. En esta hora lleva 3 de 3 en esta segunda parte. Corbalán con Jackson. Cuando no tira un hombre encima es infalible. Pero Jackson lleva 3 de 4. También le va a la faga. Y los dos están marcando. Son dos grandes lanzadores. Indudablemente. Máximo en ese estador. Jackson ahora con 20 puntos. Ha recibido un golpe de Seara. Máximo en ese estador. Máximo en ese estador. Máximo en ese estador. Y 58-52. Máximo en ese estador. Ventaja del Real Madrid. 9 minutos quedan para el final. El juego efectivo, por supuesto. Davis. Seara con Sibilio. 16 puntos Sibilio ya 4 de 4 es el hombre más efectivo de cara a la canasta rival por parte del conjunto azulgrana saca el Real Madrid según indica el árbitro señor Garate al fondo de la imagen Wayne Robinson 58-54 Corbalán frente a él Seara Iturriaga, Corbalán, Iturriaga 3 segundos en zona de Fernando Romay cambio en el conjunto del Barcelona vuelve Nacho Solozabal y se marcha Arturo Seara el Barcelona había perdido un poco de velocidad pero hay que reconocer que Seara estaba moviendo bien a sus compañeros y estaba dando buenos pases para que lanzase con comodidad Sibilio de ahí esa serie de 4 de 4 vamos a ver si Solozabal es capaz de conseguir dar más esos balones y se arriesga Antonio Serra porque Nacho Solozabal está con 4 faltas personales ahí está Nacho Solozabal con Sibilio personal de Jackson efectivamente de Jackson lo hemos repetido segunda Sibilio que le está poniendo las cosas a Jackson muy difíciles y lanzó Epi 58-56 López Iturriaga al contraataque vuelve a sacar los 4 de ventaja 60-56 13 puntos Epi está haciendo un buen marcaje López Iturriaga como lo hizo en Barcelona pero el que está funcionando bien ahora es este hombre Chicho Sibilio precisamente al cual Brian Jackson no puede frenarle mientras juega Epi otra vez balón para Jackson Corbalán buscando el contraataque López Iturriaga pasos, pasos clarísimo no vale la canasta pasos fueron de López Iturriaga han vuelto un poco los nervios al conjunto de Lolo Sainz porque no consigue despegarse en el marcador y está a 4 puntos al Barcelona siempre inquietante Chicho Sibilio 18 puntos Sibilio y el marcador a 2 60-58 para el Real Madrid 5 de 5 Sibilio en esta segunda parte extraordinario su lanzamiento 7 minutos para el final Corbalán Starks al rebote a Nacho Solosabal Chicho Sibilio tranquiliza el juego ahora deja sobre Nacho Solosabal se van a jugar el empate aquí los del Barcelona Epi recibió prácticamente solo a Davis perfecta la jugada ahora y empate empate a 60 19 puntos Davis está jugando lento el Barcelona pero asegurando mucho sus posiciones de lanzamiento está jugando bien en efectividad en esta es una parte corta Epi se va solo con todas las ventajas arrebatándole el balón a Corbalán y dos puntos de ventaja ahora para el Barcelona 62-60 para el conjunto de Antonio Serra está contagiado el Madrid de este juego lentísimo tal vez dicho por Serra y el Madrid está realmente en malos momentos no ha podido recoger Fernando Romay saca el Barcelona hay tiempo que solicita Lolo Sainz que ve las cosas mal porque se da la vuelta el partido el Barcelona un Barcelona que está jugando muy lento pero asegurando muy bien sus posiciones Serra lo ha iniciado muy bien en el rato que ha estado en la cancha ha dirigido en nuestro opinión bien dando balones claros sobre todo a Sibidio que realmente está haciendo una segunda parte extraordinaria con 5 lanzamientos de 5 con 5 canastas conseguidas de 5 lanzamientos lo verá un 100% y así como Davis que también lleva 3 lanzamientos y 3 canastas más 4 personales está jugando mejor el Barcelona el Madrid contagiándose de ese ritmo lento pero seguro del conjunto azulgrana 5 minutos 56 segundos para el final 62-60 6-2-6-0 2 puntos de ventaja para el Barcelona y valor en poder del conjunto azulgrana va a sacar Epi con solo con solo Zabal Davis personal de López y Turriaga y es la cuarta con 4 personales López y Turriaga la verdad que la mesa señala 3 la mesa señala tercera efectivamente tercera de López y Turriaga teníamos 3 ya ha habido ahí un rosa entre Davis y López y Turriaga hay puñetazos tremendo lío Davis López y Turriaga Romay que se ha ido por él se han enfrascado en un auténtico combate de boxeo Davis y Romay y puede haber aquí técnicas descalificantes atención expulsión vamos a ver la repetición como forcejean a la izquierda de la imagen López y Turriaga y Davis se quiere zafar el madridista se ensarzan y ahí ha caído López y Turriaga es una lástima señores porque hasta el momento los jugadores estaban con gran deportividad pero la tensión está ahí está latente y una fricción un roce un poco fuerte entre dos jugadores ha provocado realmente estos puñetazos entre Davis y Antonio y Fernando Martín no ha sido Fernando Romay luego se han dado la mano con Fernando Martín han caído objetos a la pista el presidente del colegio de árbitros señor Sánchez está en mitad de la pista desalojando a la gente nube de fotógrafos se ha ido Davis a vestuario parece que ha sido expulsado López y Turriaga parece que también siguen los líos entre los banquillos ahora vemos a Clifford Rudick a Lolo Sainz las discusiones con Antonio Serra en fin es un tremendo lío me parece a mí que han sido expulsados tanto López y Turriaga como Davis porque no vemos a Davis lo hemos visto marcharse y a López y Turriaga ahora no le vemos y por tanto yo creo que han sido expulsados los dos ha salido Rafael Rullán a la pista o han sido expulsados o ha sido pitada falta de los dos como los dos llevaban cuatro es posible que haya sido eso realmente desde aquí no se sabe no porque Jópez y Turriaga llevaba tres y Davis también llevaba tres o sea que ha sido técnica descalificante de ambos conjuntos de ambos jugadores lo peor de todo que siguen cayendo cosas a la pista esto no es beneficioso para ninguno de los dos conjuntos sobre todo para el de casa ha hecho su presencia la policía nacional en la pista vuelan armadillas y efectivamente han sido expulsados ambos conjuntos ambos jugadores de los dos conjuntos tanto Davis como López y Turriaga y esto va a traer mucha cola muchos comentarios el comité de competición tendrá que trabajar fuerte y duro está Rafael Rullán en la pista sustituyendo a López y Turriaga y Juan de la Cruz sustituyendo a Davis de todas maneras creo que hasta ese momento el partido estaba siendo modélico por parte de los dos equipos lo que pasa es que esta tensión ha salido en el momento más inesperado el público está muy enervado muy solidiantado y ahora cualquier roce cualquier jugada extraña puede caldear más los ánimos esperemos y deseemos que no pase más que todo vuelva a su cauce a su normalidad como debe ser en el baloncesto y en el deporte en general siguen las discusiones junto a la mesa de cronometradores y parece que se va a renovar el partido 62-60 gana el Barcelona por dos puntos 5 minutos 32 segundos se ha quedado flamado el reloj que es el tiempo que falta efectivo para el final del partido y de la Cruz y Rullán sustituyendo a los expulsados tanto Gálaté como Marfé están aguantando sin empezar estos 5-32 que quedan tal vez para conseguir que los jugadores se relajen si llegan a empezar rápidamente la anulación del encuentro la tensión hubiese sido muy fuerte tal vez estos minutos de descanso están apaciguando los ánimos vamos a ver la papeleta que tienen los señores Marfé y Gálaté muy difícil papeleta ya hemos visto las imágenes repetidas de la acción van a saltar sobre la zona de tiros libres correspondientes al Real Madrid Romay y de la Cruz esperemos que todo vuelva a su normalidad y se va a reanudar el partido balón para Epe el señor Marcel dice que sigue el juego había caído Epe solo Zabal con el balón atención al nerviosismo ahora de los jugadores son jugadores muy avesados muy profesionales como para que esto ocurra estar aguantando dos puntos más para Stary para el Barcelona que se coloca en cuatro de ventaja 64-60 menos de cinco minutos Corbalán que se mete a Romay a corta distancia Romay dos puntos otra vez para el Barcelona 64-62 se mantiene Nacho Salosabal con cuatro personales en pista Epe metiendo el balón para Starks luchando con Romay que le mete un tapón Corbalán al contraataque Jackson al rebote Starks deja sobre Nacho Salosabal cuatro minutos doce segundos y ahí está Serra diciendo a sus jugadores que jueguen despacio que les ha ido muy bien han reaccionado muy bien Epe frente a él Jackson y personal ahora de Jackson tercera falta personal de Brian Jackson parece que las cosas están mucho más calmadas esperemos que así sea va a sacar de banda el Barcelona y lo vemos la acción repetida anterior al fondo de la imagen Epe se gana el Barcelona se juega un tercer partido mañana Epe se buscan las personales lógicamente del contrario se ha hecho daño Nacho Salosabal se ha hecho daño Nacho Salosabal el solo ha pisado mal ha salido Bogue el preparador físico o es un tirón esos minutos que han estado los jugadores parados es posiblemente la causa de este pequeño tirón porque lo ha hecho prácticamente sin correr andando solo tal vez en los adductores es que se han quedado un poco fríos los jugadores vamos a ver si se recupera este extraordinario jugador y deportista bueno hay que decir que el público de esa parte de allí se ha puesto en pie a aplaudir a Nacho Salosabal porque dentro de todo y a pesar del nerviosismo y los roces Nacho Salosabal es un gran jugador es un gran profesional es un digno representante de nuestro baloncesto se lo está aplicando un vendaje de urgencia Corbo B el preparador físico del Barcelona para que pueda reanudar el juego lógicamente todas estas paradas enfrían a los jugadores y de ahí sobrevienen los tirones y estas lesiones que parecen tontas pero que luego dejan secuela 64-62 para el Barcelona 2 de ventaja 3 minutos 38 quedan de la cruz con solo Zabal Chicho Sibilio en sexto de Chicho Sibilio 20 puntos lleva Chicho Sibilio y 6 de 6 tremendo Sibilio 66-62 Rullán primero lanzamiento de Rullán corto al rebote Star está fallando mucho el Real Madrid ahora y flota ya sobre el palacio por el pabellón de la ciudad deportiva lo que puede ser un tercer encuentro mañana tocó de la cruz saca el Real Madrid primer fallo de Sibilio en la séptima oportunidad ha fallado ha lanzado realmente en malas condiciones 2 minutos 45 segundos quedan gana el Barcelona por 4 puntos 66-62 saca el Real Madrid tocó de la cruz habría que saber qué criterio aplicaría el comité de competición si se jugara un tercer partido con Davis y Turriaga en sexto Rullán su primera canasta 66-64 2 de ventaja para el Barcelona solo Zabal personal de Jackson ahí lo vemos repetido es la cuarta personal del número 15 del número 15 madridista y va a lanzar Juan de la Cruz que no ha hecho un punto todavía y estos son su primer lanzamiento 2 puntos van de la Cruz 67-64 un solo punto un solo punto 67-64 3 de ventaja para el Barcelona a 2 minutos del final Corbalán Corbalán con Robinson Corbalán al rebote personal de Epi segunda personal de Epi están muy medrosos los dos equipos no intentan los lanzamientos buscan posiciones comodísimas porque a falta de 1'51 para que acabe este segundo encuentro realmente los fallos se pagan muy caros y por lo que falta y el resultado vamos camino del tercer partido Rafael Rullán personal de Juan de la Cruz primera de Juan de la Cruz esta es la repetición de la jugada sobre Robinson que es el que va a lanzar máximos encestadores Sibilio y Jackson 20 puntos cada uno de todas maneras que cambio en el juego entre la primera parte y la segunda una primera parte emotiva rápida y una segunda realmente floja y con poca calidad medroso los dos equipos y asegurando mucho todos sus lanzamientos y con más fallos de los normales ha sido Romay ahora el de la persona el encargado de tirar los tiros libres había puesto Robinson el señor Garate creo que se dio cuenta y cambió al jugador que le correspondía tirar que era este Fernando Romero bueno bueno ahora a un punto el partido a un punto el Real Madrid del Barcelona 67-66 un minuto 40 todo puede suceder todavía el equipo que esté más tranquilo se va a llevar el gato al agua Sibilio agotando la posición de balón en el Barcelona hasta el máximo se mete Sibilio solo Zabal rebote para Rullán Corbalán un minuto 10 un punto arriba el Barcelona Rullán Robinson Corbalán también agotando la posición de balón en el Real Madrid menos de un minuto Robinson que se mete Corbalán fallo de Corbalán puede ser importantísimo este fallo de cara al marcador 40 segundos de cara al resultado final 67-66 un punto arriba el Barcelona Nacho solo Zabal se agota el tiempo 28 segundos Chicho Sibilio solo Zabal con Epi va a buscar la persona lanzamiento de Epi y este puede ser el triunfo del Barcelona atención 14 segundos 3 puntos arriba se mete Corbalán con Jackson aguantando Jackson Robinson y personal no vale esa canasta personal de De La Cruz 7 segundos tiempo que solicita Lolo Sainz se le va el partido al Madrid 69-66 y creo que si lo gana el Barcelona será con toda justicia exactamente si lo gana el Barcelona los dos equipos han luchado de poder a poder con muy distintas formas de jugar tanto en la primera como en la segunda en las últimas acciones los dos equipos tanto solo Zabal como Corbalán han tirado prácticamente justo sobre el último segundo de posesión de balón han fallado los dos realmente más posibilidades lógicamente para el conjunto azulgrana tiene 3 puntos y 2 lanzamientos de Robinson creemos y esperemos también que el Madrid haga pressing para eso habrá pedido tiempo Lolo Sainz 7 segundos quedan de juego efectivo va a lanzar Robinson tiene oportunidad de colocarse a un punto acertando los dos en cestes falló el primero le quedan 2 vamos a ver señores si tira a canasta para encestar o busca el rebote de un compañero no sabemos que ha decidido Lolo Sainz se puede intentar la jugada de 3 puntos 69-67 el señor Marzé indica que no se metan dentro de la zona de tiros libres Robinson lo buscó Jackson Robinson 3 segundos personal personal de Nacho Solosabal pues si señores hemos acertado ha tirado a Drede para coger el rebote creemos que ha debido ser porque Lolo Sainz lo ha indicado y personal a Robinson con el tiempo fuera 0 en los segundos los jugadores del Barcelona se iban todos a la mesa se quería marchar a vestuario porque el tiempo fue a 0 69-67 pues se va el señor el señor Garete dice que hay que tirar y otra vez ahora es con el público los jugadores del Barcelona tenemos un que hay que irse a la mesa con la mesa tranquilizarle y que final señoras y señores según el reglamento si realmente ha sido en el tiempo de juego la personal hay que lanzar pero sinceramente desde aquí no sabemos porque un segundo en esta emoción realmente no no da tiempo a verlo eso es la mesa la que tiene que decidir si tocaba ahí está el marcador a 0 69-67 todavía para el Barcelona pero si está el acero el marcador coño el partido en esta segunda parte ha tenido un auténtico borró en el rostro entre el Turrell y Davis que provocó la expulsión de ambos jugadores y ahora este final un final lógicamente no apto para Cardíacos dos tiros dos tiros para Robinson si la personal era de Nacho solo Zabal era la quinta pero de la mesa no se ha indicado nada ahí está Robinson se sigue discutiendo reclaman los del Barcelona reclama Antonio Serra reclama Nacho Zabal al señor Garate se señala tercera de De La Cruz que papeleta tiene Robinson con estos dos lanzamientos tiene que encestar los dos para conseguir el empate si se consigue el empate hay cinco minutos de prórroga atención un punto 69-68 y aquí está el ser o no ser del Real Madrid en este partido el que estoy por lo tanto empate a 69 empate a 69 la pista es invadida la verdad que el público no se ha dado cuenta que hay que jugar la prórroga se tiene que marchar señores el público porque hay cinco minutos de prórroga la gente no lo sabía y ahora la fuerza pública hay cinco minutos de prórroga para deshacer el empate es un desconocimiento del reglamento dado el público que creía que con el empate estaba ganada la liga pero no tenemos cinco minutos increíbles de prórroga son cinco minutos de prórroga con el empate a 69 el Barcelona tenía asegurado el tercer partido en el último segundo cuando la personal de la Cruz que se cometió justo cuando el tiempo llegaba a cero es muy difícil de precisar señores sinceramente si fue justo sobre la sirena o unos décimas de segundo antes o después eso realmente es muy difícil y sobre todo desde nuestra posición saber cómo ha sido la mesa es la única que ha oído el silbato del árbitro y al mismo tiempo pulsaba el timbre final del partido y ahora es como si se jugara un nuevo partido a cinco minutos jugándose el título en estos cinco minutos tanto uno como el otro de ganar el Barcelona repetimos se jugaría un tercer encuentro mañana de ganar el Madrid sería campeón de liga ha sido afortunado el Madrid en esa ocasión al lanzar Adrede porque se vio claramente lanzó fuerte para intentar un rebote Robinson y realmente cogió un balón muy difícil Jackson y al final se luchó y consiguió esa dudosísima y tremenda decisión de los árbitros que no sabemos cómo ha sido y si hay alguien que diga que el baloncesto no tiene emoción que vea estas imágenes y que haya presenciado este partido porque la verdad son auténticos finales no aptos para cardíacos ya están todos dispuestos se saludan deportivamente los jugadores Jackson Romay Robinson Rullán y Corbalán por el Real Madrid solo Zabalepi y Similio de la Cruz y Starks por el Barcelona van a saltar de la Cruz y Romay y cinco minutos de juego efectivo recordamos la expulsión de Iturriaga y Davis tuvieron un roce que pasó a mayores prácticamente fue un cambio de golpes total y los árbitros señor Marcel Garate que han tenido una auténtica papeleta con este partido se vieron obligados a expulsarles ambos empate a 69 el señor Marce indica a los jugadores que tranquilidad están esperando que se desaloje uno de los fondos detrás de la canasta de Real Madrid precisamente que el público había invadido la pista habían tumbado uno de los tableros de posición de balón y ahora sí todo listo para reanudar y jugarse esta prórroga de 5 minutos balón para Nacho solo Zabal largo para Epi tocó la rodilla de Epi y saca el Real Madrid por balón ha habido falta personal de Rullán de Rullán primera personal de Rullán cuando el balón estaba a varios metros de Rullán cometió falta sobre Sibilio ataca Epi primera canasta de esta prórroga para el Barcelona 71-69 vuelve a fallar el Real Madrid en el ataque con tranquilidad ahora Nacho solo Zabal según las órdenes que le ha dado del banquillo Antonio Serra Chicho Sibilio con el balón personal de Chicho Sibilio que empujó tercera falta personal del número 6 lo vamos a ver repetido y creo Nacho que las defensas siguen igual si los dos equipos están intentando más que defender están intentando asegurar la canasta que le corresponda ahí los tienen jugando lentísimos y buscando buenas posiciones para lanzar Jackson sobre Robinson empate a 71 7-1 7-1 3 minutos 46 quedan de la prórroga solo Zabal con Epi y personal de Jackson atención que si es de Jackson es la quinta quinta personal de Jackson este es el primer hombre eliminado por cinco faltas personales Brian Jackson con 20 puntos ha entrado Paco Velasco el otro base del Real Madrid a sustituirle y se ha quedado el equipo de Lolo Sainz sin un gran encestador es el primer hombre eliminado por cinco faltas personales ya que Iturriaga y David fueron expulsados por un intercambio de golpes por agresión mutua en qué momento sale Velasco que acaba de sufrir hace poco tiempo una lesión y que ha estado inactivo prácticamente un mes le tocan 3 minutos 32 segundos realmente difíciles está lanzando Epi que ya se ha colocado en 21 puntos como máximo encestador 73-71 dos puntos de ventaja para el Barcelona Romay con Velasco Corbalán ahora de alero Robinson personal personal de Starks segunda de Starks son lanzamientos porque ya los dos han pasado de 8 con creces en esta segunda parte y ya en la prórroga el hombro que dio el empate final al Madrid Robinson y con esto son 18 puntos Robinson y nuevo empate a 73 Epi en esta prórroga los 4 puntos y Robinson los 4 puntos por parte del Madrid en esta prórroga solo Zabal con Epi Starks Epi Cibilio Epi el estado físico de los jugadores también juega un importantísimo papel como todos hay tercer encuentro personal de Rullán segunda de Rullán y tiros para De La Cruz ningún jugador se decide a lanzar tiene que tener una enorme posición ventajosa para intentarlo ahí está Juan De La Cruz encestando su primer tiro libre dos encestes de Juan De La Cruz nueva ventaja de dos puntos del Barcelona 75-73 2 minutos 45 Rullán con Velasco recordamos que Jackson ha sido eliminado por 5 faltas personales Fernando Romay personal en ataque de Fernando Romay es un especialista De La Cruz en provocar estas personales ahí lo ven muy pegado y en cuanto ha inicio el movimiento Romay realmente le ha hecho falta hay que saber que De La Cruz eso lo hace muy bien y además conoce muy bien a Fernando Romay son compañeros de selección y se han enfrentado muchísimas veces y los dos equipos Héctor defendiendo en zona el Madrid 2-3 y el Barcelona 2-1-2 2 minutos 28 para el final 75-73 para el Barcelona Epi con De La Cruz Epi nuevamente Sibilio solo Zabal con Starks Epi perfecta la canasta de Epi y ahora son 4 puntos de ventaja para el Barcelona cuando está atacando Robinson personal de De La Cruz cuarta 77-73 va a lanzar Wayne Robinson un minuto 58 y otra vez el Barcelona en disposición de ganar el partido pero este hombre que ha puesto el suspense y la pimienta en el partido con los dos encestes justo en el último segundo sigue encestando en los tiros libres y me parece que es el único jugador del Madrid que han centrado en esta prórroga ahí está otra vez dos puntos de ventaja para el Barcelona 75 para el Madrid 77 para el equipo visitante Epi sobre Nacho 1 minuto 43 Epi está administrando muy bien la posición de balón en el conjunto azulgrana el balón para Rullan saca para Paco Velasco está solo deja que se incorporen sus compañeros Paco Velasco con Corbalán Rullan el césped de Rafael Rullan segunda canasta de Rullan nuevo empate a 77 ahora busca la posición buena para lanzar el Barcelona siempre intentando que lo haga Epi gran especialista y hombre que se responsabiliza mucho en estos momentos menos de un minuto de juego efectivo y nuevo empate a 77 si terminara el empate otra prórroga de 5 minutos Epi muy seguro Epi ahora muy seguro otra vez dos puntos de ventaja 79 77 para el Barcelona Robinson con Velasco primer tiro a canasta de Paco Velasco y primer en césped y empate a 79 bueno quedan 20 segundos que son justos los que le quedan de posición de pelota de posición de pelota al Barcelona intentará un lanzamiento tal vez Epi especialista en estos casos o buscar la personal para tirar ahí está Epi rebote para de la cruz Starks personal personal de Romay personal de Romay y tiempo y tiempo que solicita Lolo Sainz ahí está la personal repetida quedan tres segundos y empate 79 dos tiros para Juan de la Cruz tres en realidad todas las posibilidades para el Barcelona el Madrid intentará si marca el Barcelona las personales sacar un lanzamiento largo y provocar también la falta o la ganasta pero tiene que ser una acción rapidísima y tan rapidísima porque solo son tres segundos y ahora la papeleta para Juan de la Cruz empate a 79 tres segundos para el final y Juan de la Cruz tiene en sus manos como tenía Robinson al final del partido el poner en ventaja a su equipo un punto de ventaja para el Barcelona ha cogido un rebote Juan de la Cruz de oro y ahí están los dos puntos de ventaja presiona se va a acabar el tiempo tira Juanito Corbalán y se acabó el tiempo y ganó el Barcelona ganó el Barcelona 81-79 de ahí que esto signifique jugar un nuevo partido del playoff en definitivo ya mañana en este mismo escenario a partir de las seis y media de la tarde como tiene anunciado el Real Madrid nosotros teníamos a las seis pero el Real Madrid lo ha anunciado a las seis y media y ahora sí con el título definitivamente en juego el que gane mañana campeón de liga y ya señoras y señores con estas imágenes 81-79 para el Barcelona y un tercer partido en el alero nos despedimos desde el pabellón de la ciudad deportiva repleto hasta el Nova Mas y les deseamos muy buenas noches con el mundo de la ciudad y les deseamos y les deseamos con el lato de la ciudad y les deseamos